Mi anexo es el 45, puedes hablar conmigo directamente marcando ese número. Espero que llames todo el día. Mi número era 45. Si me hubieras llamado, no hubieras tenido que venir. Mehmet, ¿quieres hacer negocios o quieres jugar? No vine a esta empresa para vernos todos los días. Yo vine aquí a trabajar porque necesito un trabajo ahora. Pero no dije nada. ¿Por qué estás tan enojada? Por favor, no hagas esto, Mehmet. Es un lugar de trabajo y no quiero ningún tipo de contacto que no sea laboral. Gracias.